¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, Amnistía Internacional le pidió al gobierno mexicano que investigue a fondo el asesinato del empresario Eligio Ibarra Amador. La organización asegura que con estos hechos demuestran la renuencia de los mexicanos a denunciar actos ilegales de funcionarios públicos. Basta recordar que el empresario Ibarra tuvo que sacar a su familia del país luego de que denunció a 10 agentes federales por secuestro y extorsión. El sábado, Eligio Ibarra fue asesinado en la víspera de ratificar su denuncia en contra de los policías federales. ¡Órale! Si quieren saber la historia, la historia del hombre muerto no la busquen las revistas y sí, en sus pensamientos las revistas que publican la historia del hombre muerto escriben lo que les dicen y olvidan sus pensamientos. Por fin, en el IFE desquitaron la quincena. Antes de que la cosa se ponga más dura, le dieron un manazo al presidente Calderón. Sus cartas de agradecimiento por el pago de impuestos son consideradas como propaganda gubernamental en tiempo de veda electoral. Le dijeron que está violando la constitución usando recursos públicos para difundir logros de gobierno y afectó la equidad de la contienda. También le dieron su estate quieto al PEG. Le dijeron que hubo un acto anticipado de campaña justo en la sede del IFE luego de registrar su candidatura ante ese instituto. Bueno, por lo menos ya vimos que un día los consejeros electorales se pusieron a trabajar. ¡Órale! Todo sea por salir en la foto. Tres de los cuatro candidatos presidenciales se reunieron con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador tuvieron sus 15 minutotes cada uno con el gallego que dirige los destinos de la madre patria. El que hizo puchero porque no fue convocado fue Gabriel Cuadri, quien se dijo discriminado por no haber sido tomado en cuenta. Esto lo expresó después de su intervención en el Foro Económico Mundial para América Latina donde expuso su tremenda plataforma ante 20 personas, 5 de ellos reporteros. ¡Órale! 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 ¡Órale!